¡Gracias! Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen Lo que acabamos de ver es preocupante es que no puedes dejar sola esa zona del área No sé qué habrá sido un problema de comunicación un error táctico pero el entrenador va a tener que mejorar mucho este No se puede empezar mejor No, la pierde a manos de Menier La recibe Chiellini Quiere jugarla rápido hacia adelante Chiellini Está examinando las opciones Salió el balón Abuela Pluma ¿Cómo esperas que plantee en el partido, Julio? Aquí tenemos otro equipo que ha optado por el contraataque El famoso contragolpe Se cierra muy atrás, muy bien Y concede pocos espacios Así que cuesta hacerle los goles Es una táctica buena, por supuesto Pero no es infalible Si mueves bien la pelota, les haces daño, seguro Trata de colarla entre la defensa Chiellini No dudó en interceptar Intenta superar la defensa por bajo Griezmann Balón en la banda La manda bien lejos para alejar el peligro Papastatopoulos Examina las opciones A control a Neymar La intenta deslizar a través de la defensa Inmóvil No, con ese banderín derguido no va a llegar muy lejos Aprovecha el hueco en esa banda Balón por esa banda Supera la defensa por alto La pone largo Busca a los hombres de delante Bermaelen Intenta conectar con los hombres de arriba Aparece el corte Mascherano Se basó Dentro del área Vuelve a intentarlo ¡Qué genialidad de Griezmann! Esa ventaja de dos goles Le puede dar tranquilidad A este no conviene darle esas facilidades Vaya rota el grosero, ahora eso sí Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Primer córner del partido Han atajado el peligro A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Ocasión clara! Opta por jugarla más allá del centro del campo Balón largo a la banda Perondazo en largo ¡Qué forma de irse! Busca una fisura en la línea defensiva ¡Dos negros! ¡Qué providencial parada! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito Busca una buena jugada Camp, el cuero a la banda Viquén Se libra del rival Busca destino Oportunidad de remate ¡Gran ocasión! Busca una buena jugada Alcácer Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Matthew Y abre la banda La recibe Engitaryan Dentro de Engitak ¡Salta con potencia! No ha sido el mejor remate de cabeza El balón mola Griezmann Intenta colar ese balón Despeja como puede Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad ¿Tus impresiones de esta primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% En el marcador 2 a 0 Se indica el inicio del segundo tiempo Parece que sale de esa Mejor no puede ir ese pase Aparece para alejar el peligro Y vuelven a tener la posesión A ver qué se inventa ahora Pelotazo en largo hacia adelante Trata de colarla entre la defensa Bernardeschi Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Venier Y juega en largo Inquitarian Abre el juego a las bandas La controla Griezmann Joao Mario Matiu Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Buen balón hacia arriba Cam Decide busca de cabeza La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Fantástico giro de cuello para rematar a gol Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado El resultado es de 3-0 Consigue salir Enquitarian El portero ha estado muy atento No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto desde luego Enquitarian Decide sacarlo y corto Venier La cuelga Enquitarian Vaya paradón Que se ha marcado el portero Ha sido una gran jugada Finalizada con un disparo con gran intención Debía haber sido gol Un balón templado No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre La juegan por la banda La recibe Alcalde Mascherano La manda arriba La controla enquitarian La intercepta Madón para arriba Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Alcalde Se libra del rival Está en el área Balón centrado Balón en la banda Posición correcta Posición correcta Y llega tiempo para despejar Bamideli Ali Quiere subir el ritmo La pone en la zona de peligro Qué buen balón adelante Piqué Buen centro a la banda Será saque de banda Aprovecha el hueco en esa banda Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Llamas Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar Paulinho Vuelca el juego a la banda derecha El cuero a la banda Parece que sale de esa Pase en profundidad De un quitarllán No, el envío Se ha ido largo Busca una fisura En la línea defensiva Bamideli Ali La juega hacia la derecha Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Una entrada dura Limpia Chiellini Medier Quiere jugarla rápido Hacia adelante Qué buen corte Justo Justo Lo que necesitaban Pedaje Es fuera de juego Sí Así es El árbitro pita al final El encuentro Ha terminado El equipo ha mostrado El abanico de posibilidades Que tiene para el juego Dominan Todos sus aspectos Cómodos vencedores Coméntanos Cómo has visto el partido Bueno Es que no se pudo empezar mejor Porque marcas Nada más empezar Aguantas bien Sin problema Controlas el partido Y lo ganas con facilidad Concluye por hoy Nuestra retransmisión Solo me queda agradecer A Julio Maldonado Maldini Su análisis Y sus comentarios El abanico de posibilidades 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 El abanico de posibilidades